Hola a todos y a todas, ¿cómo estamos aquí eucaliptos? Otro podcast sobre material y hoy os va a gustar muchísimo, estoy convencido. Hoy vamos a hablar de pantalón técnico cuando vamos a la montaña o a pasear que nos proteja del viento, que no añada mucho calor, que no pasemos calor tampoco y que nos proteja sobre todo de la lluvia. He estado probando pantalones normales de trekking y de hiking, pero no es lo mío, así que os propongo otro modelo que a ver qué me decís, a ver si os gusta, ¿de acuerdo? Normalmente cuando voy andando en mis aventuras necesito un producto que cuando empiece a llover, si hay cambios de tiempo muy repentinos, sea fácil de poner. Normalmente voy con 17 kilos en la espalda, necesito algo que realmente me pueda quitar la mochila, ponerme los pantalones si es necesario y seguir con la aventura, ¿no? Ya sea en la montaña, en la ciudad, donde sea. Así que siempre mi mochila en la parte de abajo, sabéis que tenemos el protector de lluvia, ¿verdad? El mío es verde. Y en el mismo sitio escondo esto. Realmente ocupa nada, no es un chubasquero, el típico chubasquero que podemos encontrar en Decathlon o en otras marcas, es algo más técnico. Es de la marca Trangwood, pesa 98 gramos y realmente vale la pena. ¿Veis? El material es casi transparente, pero no lo es. Es en cuadraditos, por si se desgarra, se desgarran solo esos cuadraditos afectados. Tiene un diseño muy, muy chulo. Cremalleras por si llueve, que no filtra. Eso está perfecto, son detallitos. Luego, por si eres corredor de noche o haces escapadas nocturnas, pues también tiene algunos detallitos reflectantes, como detrás, las letras también, que las tenemos aquí de la marca. Trangwood, esto por la noche también refleja, por si hay coches o por si hay otra gente que sea fácil identificarte. Y súper ágil, es una cosa que realmente es fácil de poner. Es de un tejido elástico, confortable, me pongo más. Por aquí, como veis, es fácil de poner. Las cremalleras te llegan hasta la rodilla, con lo cual te protege muy, muy bien de la lluvia y del viento. Está hecho de un material que se llama Pertex, que lo que hace es ayudar con la temperatura corporal. Lo que es muy importante es que se pueden usar tanto en verano como en invierno. Puedes ponerte en verano unas mallas, como yo estoy haciendo ahora, un pantalón corto o ir con ropa interior, no habría ningún problema. No quedas húmedo, por mucho que sudes, el material te ayuda a realmente mantener el nivel de temperatura de tu cuerpo, no añadir más. Y esto es una cosa que va perfecto. Transpira muchísimo. Es de un material flexible, no rígido. Realmente se adapta a tu cuerpo. Un consejo por si lo queréis comprar es coged una talla más grande, porque está muy ceñido al cuerpo. Yo utilizo normalmente una L, yo he comprado una XL realmente para que me quede un poquito más salvado. Y es un material que lo descubrí. En pocas casas trabajan con este tipo de materiales y de modelos. Siempre la gente que va a alta montaña pues utiliza un pantalón de trekking más ancho de lo normal. Bajo mi punto de vista a veces no es necesario, ya que el tiempo y la temperatura puede oscilar y puede estar a 8 grados y después a las 12 de ayer me debería subir a 25, con lo cual los pantalones a veces no se adaptan mucho a las necesidades y esto me ayuda muchísimo. Es algo que quería explicaros, que encontré en el mercado y que realmente existe. Está diseñado para la gente que va a alta montaña y corre, hace trails corriendo y a veces pues sube a 3000 metros y ahí las temperaturas están sobre cero. Con lo cual esto no es térmico, pero te va a ayudar lógicamente a mantener mejor la temperatura corporal. Así que estoy encantado y es lo que quería enseñaros para hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Acordaros, el modelo es de Transworld Andara, se llama, cuesta sobre unos 70 euros en promoción y a mí me va de lujo en mis travesías y en la última que estoy haciendo desde La Haya, en Holanda hasta el Finisterre, hasta el Faro de Finisterre. Como sabéis bien, en el centro de Europa siempre llueve, no llueve, llueve, no llueve. Fácil de llevar, ocupa nada, habéis visto que lo podéis poner en un bolsillo, no ocupa nada. Son menos de 100 gramos y mucho, mucho mejor que un pantalón impermeable que realmente no es... Es lo fácil de comprar, es lo económico, pero no es lo técnico que necesitaríamos en Grandes Aventuras. Así que os lo recomiendo, que tengáis un buen día y hasta el próximo podcast. ¡Chao, chao!